Debido a las constantes paralizaciones, la obra de la segunda etapa del Colegio Nacional San Juan no se culminará en el plazo establecido sino dos meses después. Así lo reveló el director de dicho plantel, Juan Tacanga, quien explicó las razones de este retraso. Este mes de noviembre, el 5, sin embargo, con conversaciones con la empresa, se ha pedido una ampliación de un par de meses más o menos. ¿Qué se debe? A tema presupuestal. ¿Qué presupuesto? Es económico, no, mucho demoran las partidas, entonces no le pagan a las personas, retiran los trabajadores y se retrasan los trabajos. Tacanga persistió que la ejecución del proyecto, que inició en mayo de este año, tiene un 70% de avance. Además garantizó que en el inicio del año escolar 2015, los más de mil estudiantes podrán hacer uso de sus nuevos y modernos ambientes. Falta principalmente la parte de acabados, que es terrajeo, colocar pisos a la piscina y luego viene la implementación, que es otro tema, entonces por eso calculamos que sea para eso. Yo creo que ya para el próximo año está totalmente terminado. Para marzo debemos totalmente la obra estar ya en uso. Cabe precisar que la construcción de la segunda etapa del Colegio Nacional San Juan está valorizada en más de 5 millones de soles. Gracias por ver el video.